Usted que es padre, usted que es tío, usted que es sobrino, cuide, proteja, instruya al niño en los caminos de Dios. Me enviaron un audio que yo me quedé totalmente desconcertado con este audio. Y digo, este audio lo voy a poner ahora mismo. O sea, inmediatamente yo escuché ese audio, me preparé para compartirlo con ustedes. Porque de verdad, yo soy una persona que tiene hijos. Y no quisiera que a uno de los hijos míos le pase nada. Tampoco a algún familiar, algún sobrino que usted tenga, usted que está viendo este video, cualquier otra persona. Porque eso es terrible. Nosotros tenemos que escuchar las advertencias. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Hermanos, esta revelación que tuvo esta hermana. Es terrible. Y me gustaría que usted le ponga atención y que ponga en práctica un consejo maravilloso que esta hermana nos da. Un consejo que por cierto es bastante parecido a otros videos que ya hemos subido. Porque es impresionante como las revelaciones encajan con otras que ya le hemos traído. El enemigo quiere acabar con tus hijos. Ora y unge a tus hijos. Gloria al Señor. Vamos a escuchar esta revelación. Miren, eran como las cuatro y media de la mañana. Estaba dormida. Cuando empecé a ver como la tierra estaba cubierta como de un velo blanco. Como cuando una novia se va a casar y ves que ponen velos blancos. Así, así, todo, 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 todo. Entonces, en ese momento empecé a ver como la tierra estaba llena de esos velos blancos, blancos, blancos. Pero para entonces yo empecé a ver como había una mujer vestida de blanco. Y esa mujer de blanco es la que le llama la llorona. Y entonces yo, espantada, dije, Dios mío, ¿qué es eso? Pero se escuchaba una música de terror tan fuerte, pero tan fuerte. Y dije, Dios mío, Dios, ¿qué es eso? Esa es la muerte. Y en ese momento vi como yo estaba detrás de todos esos velos. Vi a un hombre que se quedó como parado, parado así, queriendo escuchar a quién le había dado Dios esa revelación. Y entonces me escondí detrás del velo. Y cuando yo empecé a ver, empecé a ver muchos niños, bastantes niños, pero muchos niños que estaban escondidos. Y entonces yo abrí la puerta de mi casa para ver qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento que abrí la puerta se sentía un terror horrible, hermano. Era una cosa tan fea, tan horrible. Y se paró esa música y esa mujer se me quedó mirando. Y en ese momento entendí que no debíamos dejar los niños solos, que era el diablo que estaba preparando para llevarse los niños al infierno. Y yo empecé a temblar, a gritar y dije, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Y me regresé corriendo y cerré las puertas. Y Dios me dio a entender que la muerte estaba acecho hacia las criaturas. Que el diablo estaba planeando cómo llevárselo, cómo hacer cosas para que ellos se fueran al infierno. Entonces yo, en ese mensaje que Dios me dio, yo les estoy pidiendo que oremos por los niños, que los unjamos, que debemos orar día y noche, que no debemos descuidar de ellos. Porque el diablo está tratando de llevárselo. Vi a esa mujer vestida de blanco, que es el diablo. Cuando Dios dejó a esa mujer que estaba de blanco, era la mayorona la que había hecho pacto con Dios, donde andaba con el diablo, andaba buscando cómo llevarse los niños. Dios mío, fue un terrible, yo temblaba, yo no me pude dormir hasta las seis de la mañana. Yo veía a mis niños y yo veía cómo andaba la muerte detrás de ellos. Y queriendo meterse a las casas, viendo cómo los padres se cuidaban para ellos poderse meter. Fue horrible. Esa fue la primera. En la segunda, yo se las voy a dar. Escuche esta que viene. Buenas noches, miren, si yo se los estoy dando es porque Dios siempre me ha pedido que hable. Que hable y que diga las cosas. Yo he tenido un poquito de temor porque cuando al principio Dios me estaba dando esa relación, ellos decían, a lo mejor yo estoy loca. A lo mejor estoy loca porque estoy viendo cosas que no debo de ver. Y entonces, pues sí sentía miedo, ¿verdad? Pero Dios me decía que tenía que hablarlo. Y sí, en un sueño Dios me reprendió y me dijo, ¿quieres ver que haya tanta mortandad y tú vas a ser demandada por eso, por no hablar lo que yo te he puesto? Y sentí muy feo. Sentí feo porque fue horrible verla. Esta segunda parte de lo mismo que yo acabé de ver, eso me lo dio a mí el 20 de noviembre del 21. Eran como las tres de la y media de la mañana. Yo sentí que era esa hora porque desperté y hacía falta poquito, poquito para las cuatro de la mañana. Yo siempre duermo con mi teléfono en la mano porque, o sea, ahí cerca porque tengo que levantarme a buena hora. Entonces yo estaba dormida cuando empecé a ver como el aire. Daba como cuando vino un viento así, soplaba, pero lloraba, lloraba ese viento. Eso oía una cosa horrible, se sentía como el aire, lloraba, lloraba, lloraba. Y yo me quedé mirando, dije, Dios mío, viene una tormenta, pero no era eso, no era eso. Y en ese momento que empecé a ver como los árboles se iban y se iba y el aire lloraba y empezó a moverse y a moverse y a moverse, empecé a escuchar como un grito tan feo, pero de tan lamento tan fuerte que gritó, ¡ay! En ese momento que gritó ese lamento, yo agarré y me volví a ver y vi la cabeza de lo que es una calavera, una calavera lo que se le llama la muerte, no tenía ojos en su orificio, la nariz era todo un hueso, la boca, todo lo que era la muerte. Y tenía un velo blanco y vi cómo corría detrás de las casas queriéndose meter y oí la voz que me dijo, la muerte está desatada, la muerte será desatada para la tierra. Y empecé a ver los niños, esa era la otra segunda, empecé a ver muchos niños, cómo vendría muerte para las criaturas, muchísima mortandad. Y veía cómo quería meterse sobre las casas y se sentía el temor, el temor de la muerte, olía el olor a la muerte, yo podía oler el olor a la muerte, yo temblaba, temblaba y decía, Dios mío, es la muerte, es la muerte. Y me dijo, la muerte será desatada sobre la tierra, sobre las criaturas. Agarré, corrí y tapé a mis niños, los tapé con una sábana blanca y pude ver y les dije, mijo, ustedes oigan lo que oigan, no se les tapen, pude ver cómo pasaba la muerte, pasaba la muerte sobre todas las casas. Entonces yo, y la segunda revelación de la otra que me dio, debemos ungir a nuestros hijos pastores, deben orar y poder poner a sus hijos a orar, dejar esa televisión, dejar que ellos estén entretenidos en cosas que no, porque el diablo está trabajando muy duro, muy duro, y Dios nos está hablando, nos está hablando y diciendo que debemos cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todos. Ay, Señor, por eso le dejo este mensaje, para mí fue duro, duro ver todo eso. Más que yo a veces decía que esto era como de locura, pero si Dios los está dando es por algo. Entonces que Dios los cuide, Dios los bendiga y la paz del Señor esté con todos ustedes, amén. Dios te bendiga de manera especial, gracias por enviar este audio, esta advertencia, gloria al Señor. Yo sé que mucha gente puede pensar que algo así no podría suceder. Algo así ya sucedió, no sé si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodo, habla de cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, que Dios envió varias plagas para que el faraón dejara ir al pueblo, más no quiso. En una ocasión viene el Señor y habla con Moisés y le dice que va a acabar con los primogénitos del faraón. En aquella ciudad hubo algo terrible. Miren lo que dice este verso bíblico con relación a eso. Éxodo 11, vamos a leer el 5 y el 6. Éxodo 11, versículos 5 y 6. Dice así en el nombre de Jesús. Le leo, usted puede seguir leyendo. Lo que dice más abajo. Le leo este verso porque ya algo similar a lo que la sierva pasó, a lo que la sierva contó, ya aconteció, ya pasó. Quizás no a ese nivel porque la Biblia dice que no habrá jamás algo así. Pero hermanos, el enemigo está tratando de acabar con los niños. Ellos son la nueva generación, ellos son el futuro. Y nosotros estamos aquí ahora, pero la generación creciente que viene son ellos, son nuestros hijos, son tus hijos. Oremos a Dios, clamemos a Dios para que Dios proteja nuestra familia y las personas que están ahí afuera, alabamos al Señor. Cuando digo ahí afuera, son aquellos que aún no han aceptado al Señor, lo cual tienen sentimientos y un corazón igual que usted, igual que yo. Que aman a sus hijos tanto como usted y como yo. Gloria al Señor. Oremos por ello. Vamos a ungir nuestros hijos. Si es necesario salir a las calles, hacer campañas, vive el Señor, hacer actividad. Seguir integrando a los niños en las escuelitas bíblicas para que ellos vayan, para que ellos conozcan de Dios, para que ellos vayan alimentándose del Señor cada día. Pues la Biblia habla de que instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Trae al niño a los caminos del Señor. Trae a tu hijo a los caminos del Señor. Quítale la televisión si es necesario. Controla lo que ellos ven. Léele un verso bíblico. Ponle un video, si tú quieres, de YouTube, donde hable de algún tema o de alguna historia bíblica. Pero instruyelo. Gloria a Dios. Así que hermano, Dios te bendiga de manera especial. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a este canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Dios te bendiga.